¿Cómo se puede prender fuego? Horrible. Pero vos me tenés y bueno, vela. Así, pero por tiempo. Eso es lo que tiene. Por ejemplo, vos no tenés ni idea de qué te estoy hablando, me decís paso, vamos a la otra. Porque si no, termina en 10 minutos. ¿Lo entendiste? No, no, hay respuestas correctas, pero si vos me decís una palabra que es casi igual, yo te la dejo. O sea, seguimos y vamos a la otra. Y el otro... Te voy a discutir esto, porque yo quiero ganar, no me importa que no. ¿Está bien? O sea, no te gusta perder en nada, me imagino. No, no me gusta. Está bien. Bueno, y el otro es el mini parcial. Estas son 5 preguntas y tiene algo que te puede servir. Es decir, no tenés ni idea de la respuesta, tenés 3 opciones. Entonces, de última, tirás a pegar, este como un examen de secundario, o de acá la facultad, no tenés ni idea, multiple choice, tirás a pegar y en una de esas pasa. Y son 5 temáticas, y vos vas a tenés que elegir una que valga 4 puntos. Se llaman, se destacan por cómo juegan las pibas, quién en futuro y velulogía. Velulogía, yo hubiese puesto cabalogía, pero bueno, es lo mismo. Así que nada, acá me pone Pedro, el heno de la producción de Susimbar, que ya está el cronómetro, así que ¿te parece arrancar, Velu? Vale. Bueno, arrancamos el segundómetro en 3, 2, 1, vamos. Aderezo tradicional hecho a base de huevos y aceite vegetal. Un pancho mucho más rico. Bien. Desarrollo de una idea clara, futuro, ya sea en la vida o en cualquier deporte. Si te digo uno a largo plazo, ¿se te viene a la mente la palabra? Meta, un objetivo. Ay, camino recorrido entre un punto y otro. Ay, camino recorrido. ¿Trayecto? No sé. Sí, 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 sí. Una persona que tiene tu mismo nombre es tú. Belén. Vamos con otra, esta es complicada. Puede ser a la vista, hueco, liso o en bloque. Lo importante es que para levantar una pared necesito... Ladrillos, cemento. Sí, 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 bien. Ladrillos. Puede ser un instrumento musical de percusión o un dispositivo de energía que le permite funcionar a un auto. Al celular. Célulo, enchufás cuando se queda sin... Batería. Bien. Material del que están hechos muchos recipientes y también ventanas, vasos, platos y tantos otros elementos. Es frágil y si te lo clavas te corta. Vidrio, cristal. Muy bien, vidrio, vidrio. Playa, sol, verano, todos hermosos, excepto caminar descalzo por ahí, porque tus pies se queman... Por la arena, las conchillas, boludo. Bien, la arena, la arena. Hablando de mar, nombre de la estrella marina, amiga de Bob Esponja. Patricio. Va, amigo de Bob. Patricio. Sí, no te la había escuchado. Lo contrario de estar oprimido o preso es estar... Libre. Bien. Bueno, hubo una sola incorrecta. ¿Cuál? Hubo una sola incorrecta, y te voy a decir cuál es. Desarrollo una idea clara, futuro, ya sea en la vida o en cualquier deporte. Si te digo uno a largo plazo, si te viene a la mente la palabra, vos me dijiste meta. Es casi igual. Proyecto. No. Te la puedo dar correcta. Te la puedo dar correcta porque es igual. Esa te la doy, nueve. Pero hay una que sí que dijiste Belén, y no. Que dice, una persona que tiene tu mismo nombre es tú, y vos me dijiste Belén. Es tu tocayo. Esta yo no sabía, o sea, sabía la palabra tocayo, pero... Es como, digamos, es una definición criolla. Por eso no la tenés. Pero bueno, nueve de diez, y acá está el tiempo, uno veinticinco. La verdad, bien, ¿eh? Estás ahí, en las primeras. No, de verdad. Lo único que te pasó es que hubo gente que tuvo tu tiempo, pero las diez correctas. Por eso no lo escuchaste bien. Yo restaría unos segundos. Pero es que es este. De verdad. Bueno, por él es que es uno veinte. Hay muchos entrevistados que se hicieron diez de diez. Así que, quedás abajo. Pero te quedan mini parciales. No te quedan, ¿verdad? No, 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 vos sabés lo que tocaste a ti. Bueno, eso se encarga la producción, no me encargo yo, por eso no lo sabía. Pero avisé.